Gracias, Daniel, por estar con nosotros esta tarde. ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, Daniel. Recién hablábamos con Catopodis. Él habla de las cifras alentadoras desde agosto, que va trepando de a poco en cuanto a la obra pública y el empleo. Pero claro que todo comparado con el año anterior es casi trágico. Estamos hablando de, por ejemplo, más de 250.000 empleos en blanco menos privados que el año pasado, a esta altura del año. Y es una curva que, la verdad, que está costando que se revierta. ¿De qué depende, Daniel? Sí, además veníamos de dos años, por lo menos, donde ya también había problemas de empleo, recesión e inflación. Entonces, yo creo que depende de, primero, que se vayan encaminando la cuestión sanitaria. Pero, segundo, yo creo que también cómo se encarrila la economía de manera que sea más productiva, más competitiva y, más que todo, genere oportunidades para la gente y que haya inversiones en consecuencia, aprovechando un mundo que también se está recuperando, aprovechando que, además, tenemos condiciones externas que son relativamente favorables para Argentina. Es decir, tasas de interés en el mundo muy, muy bajas, precios de los productos agrícolas y derivados relativamente altos. Y, más que todo, yo creo, un ordenamiento con los recursos humanos en Argentina disponible para muchos sectores que hoy podemos decir que los precios, los salarios medidos en dólares deberían dar una ventaja frente a otros países. ¿Y eso nos posiciona mejor o nos posiciona peor de cara al 2021? No, nos debería posicionar mejor. Digamos, en este año, la caída del producto en Argentina fue superior, bastante superior al promedio. Y decía, veníamos de caídas previas también. Entonces, yo creo que están dadas las condiciones para rebotar y es cuestión de ordenarse, generar las condiciones que den estas oportunidades a las personas, a las empresas para invertir, porque las condiciones, yo diría, parece que van a mejorar y Argentina viene de una caída superior. Daniel, ¿cómo se explica que parte del gobierno, de alguna manera, celebre que la inflación va a estar cerca del 30% en lo que va del año, cuando el año anterior había sido un poco mayor? ¿Y en un contexto en el que, por ejemplo, algunos países como Chile vienen registrando algunos datos incluso de deflación? Sí, bueno, la mayor parte de los países vecinos están con inflaciones de un dígito y algunos muy bajos, digamos, tipo 2% anual. Yo creo que, bueno, uno puede decir 30% es progreso en relación al 50%, pero a costo de una actividad económica muy deprimida, decíamos, y además con el costo de algunos desequilibrios, hay precios que algunos consideran que no se corresponden a los costos de producción, entonces yo creo que hay algo ahí de inflación un poco deprimida, pero hay que corregir esto y hay que lograr estabilizar. Yo creo que estabilizar va a ser no traer la inflación a cero, sino bajarla o más, bajarlo a niveles del 20% y después ir a cuestiones más normales que es 5% anual, pero eso va a tardar un tiempo. Ahora, Daniel, las diferencias políticas que son ostensibles dentro del oficialismo, generan un clima anti-inversionista o no? Porque, a ver, todo parece ser como que al gobierno le corrige, el gobierno le corrige al propio gobierno, quiero decir, políticas que delinean entre Alberto y Guzmán son corregidas por Cristina y el Senado. Yo creo que se interpreta que hay señales que no son demasiado claras en un momento en que se necesita, sí, que se movilice esta inversión, se movilicen estas oportunidades para la gente, ya que los recursos están. Entonces, yo creo que eso son de las tareas pendientes más importantes para fines de este año y el año próximo. ¿Cómo nos puede venir 2021 en relación a la negociación con el Fondo Monetario Internacional? ¿Y qué importancia tenemos que dar, le digo uno como especialista? ¿Le tenemos que seguir el ritmo a esa negociación, a lo que pase el año que viene? En parte sí, pero yo creo que lo fundamental es cómo se ordena Argentina con o sin el fondo. Argentina tiene que ir mostrando, decíamos, más claridad, me parece mayor credibilidad e ir generando este clima y el fondo puede aportar o no a esto, pero el fondo no es el gobierno, el fondo no tiene la responsabilidad al respecto y es Argentina, que por ahí contará o no con el apoyo del fondo, especialmente porque el fondo le puede dar un poco de coherencia frente a terceros, para algunos, por ejemplo, y también financiamiento, porque Argentina tiene vencimientos con el fondo, tiene vencimientos con otros acreedores, por ejemplo, Club de París, que son organismos internacionales que requieren una reestructuración y eso pasa por un arreglo previo con el Fondo Monetario. ¿Este equipo de economía genera esa confianza que se está esperando más allá de las diferencias políticas o necesita un refresh? Yo creo que esa es una decisión del presidente, por empezar, y yo creo que no es solo el equipo de economía que da estas señales y esta coherencia, es una decisión de política en general que abarca varios sectores y sí, economía es instrumental al respecto, es importante, pero es cuestión de darle, yo creo, como coherencia, darle algo que abarque distintos elementos, por eso yo diría un programa comprensivo y con capital político atrás. Daniel, ¿está costando muy caro al gobierno mantener el dólar como lo mantiene? Está costando, sí, sí, porque tenemos una tendencia que está notándose de disminución de reservas de hace tiempo para el Banco Central y ello tiene un costo en relación a toda la economía y porque genera esta visión de alguna inestabilidad para algunos. Pero yo creo que la principal es el programa, las señales, y con eso uno debería pensar que las reservas van a estar fuera del ojo de la turbulencia. El presupuesto 2021, Daniel, ¿hasta dónde hay que mirarlo, hasta dónde hay que creerle y cómo puede ir evolucionando durante el año? Sí, yo creo que hay que mirarlo porque es una señal de autorizaciones de gasto y ordenamiento de las cuentas. Yo creo que creerlo o no depende cómo se inserta esta herramienta dentro del resto del programa económico. Si uno lo ve descolgado, no va a ser creíble. Si uno lo ve insertado, por ejemplo, cruzado con una política monetaria, cruzado con algo que dé estas posibilidades de ingreso de visas, tendremos mayor estabilidad, tendremos paz cambiaria, si uno quiere, y con eso disminuirá la inflación y el presupuesto se hace más creíble y financiable. Bien, perfecto. Daniel, gracias por la charla con la Nación Más. Gracias a ustedes. Hasta luego. Como siempre, Daniel Más, muchas gracias. Ustedes saben que hubo elecciones muy polémicas en Venezuela, muy polémicas, con una participación muy baja.